El número de cráneos hallados en la nueva megafosa clandestina de Veracruz suman ya 174, revelaron ayer fuentes ministeriales del Estado. De 166 cráneos de personas reportados anteayer, los elementos de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado, FG, y de la Policía Federal, lograron ubicar cuatro cráneos más. Los trabajos en el área que comprenden 300 metros cuadrados se extendieron hasta entrada la noche del jueves. Las fuentes señalaron que todavía quedan por examinar tres áreas más de los 32 cuadrantes marcados en el terreno hallado desde el pasado 8 de agosto. Se informó que a partir de ayer, los familiares de personas desaparecidas podrán tener acceso al registro fotográfico de prendas encontradas en el lugar, para agilizar las identificaciones. En tanto, cerca de 15 colectivos de Veracruz dedicados a la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada, exigieron a la Fiscalía los incluya en el procesamiento de la nueva fosa clandestina localizada en las inmediaciones del municipio de Alvarado. En una carta abierta señalaron que las declaraciones y acciones del fiscal son falsas e irresponsables en tanto excluyen a las familias de personas desaparecidas. También criticaron que el informe del fiscal general, que habla de los hallazgos documentados en el predio, se desconoce si la escena fue procesada de manera adecuada y si hay más restos. Así como cuál fue el proceso para determinar el tiempo que los restos humanos llevaban en ese lugar, cuánto tiempo tardarán en procesarlo y si solo se trata de 32 posas o el número es mayor. Señalaron que la FG debe apegarse a los protocolos de notificación, aún, cuando no se conozca la identidad de los restos o cadáveres localizados, evitando la violencia de los principios de enfoque humanitario, no revictimización y participación de las familias. El gobernador Miguel Ángel Llunes Linares declaró que los cuerpos son de personas que tenían al menos de dos a tres años de haber desaparecido y que se reunirá con los colectivos de familiares de personas desaparecidas para que recorran el lugar donde se localizaron las 32 posas. La Fiscalía informó que una de las líneas de investigación del caso es la posible participación de elementos o ex-elementos de la policía durante la gestión del exgobernador Javier Duarte, aunque no se descarta el involucramiento de un grupo del crimen organizado, el universal y animal político de acuerdo con autoridades relacionadas con la investigación hay al menos dos elementos que dieron paso a la apertura de esta hipótesis. Una es que este nuevo hallazgo surge como resultado del seguimiento de varias pistas derivadas de los casos de desaparición forzada que se atribuyen a la policía estatal bajo el mando de Arturo Bermúdez, en el sexenio de Duarte. Y el segundo elemento es que, como se anunció ayer, los primeros resultados tras 30 días de trabajo en la zona arrojan que los restos tendrían por lo menos dos años de antigüedad, con lo que se presume que las inhumaciones habrían ocurrido todavía en la administración del exgobernador priista. Las autoridades consultadas indicaron que para confirmar o descartar esta hipótesis serán determinantes los resultados de las pruebas genéticas que se llevan a cabo con el apoyo de Policía Federal, y que tienen como objetivo obtener perfiles de ADN de los restos para compararlos con los de víctimas de desaparición forzada. ¡Gracias!